La décima fecha de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos se viene con cinco partidos para el deleite de los amantes del deporte rey. El fútbol, pasión de multitudes. El Campeonato Apertura, Copa Alejandro Céspedes y Familia, se pone cada vez más interesante. Este domingo 8 de septiembre, en el Estadio Saúl Baca Justiniano, desde las 10 de la mañana, se jugarán los siguientes encuentros. A primera hora, Unidos Fútbol Club versus Club Resurgimiento. A las 14 horas, Club Amistad versus Atlético Sport. A las 16 horas, San José Obrero versus Semillero Fútbol Club. A las 18 horas, Atlético Guaraní versus Deportivo San José. Y cerrando la jornada, a las 20 horas, Cristo Fútbol Club versus Real San José. Te invitamos a presenciar partidos de alto nivel competitivo en el Estadio Saúl Baca Justiniano, Templo del Deporte José Sano.